Los nadaron, hombre, hasta las vacas y los pocos están tan crudos por ahí. Se llevaron a Matilde porque tenía una terrible obsesión de que si alguien se casaba con ella sería por su dinero y no por su belleza. Y allí comenzó el triste lama de mi hermosa Matilde. ¿Para cómo se casó con Matilde? ¿Recuerdas al tío de Matilde? El tío de Matilde. Sí, este que era muy parecido al difunto General Calles, pero que no era el difunto General Calles. El difunto General Calles ya estaba difunto y nunca le pusieron su calle, ¿verdad? Pero fíjate lo que son las cosas, el tío de Matilde eventualmente acabaría difunto y pues tampoco le pusieron una calle. Sí, pues fue él el que cometió la grave indiscreción. ¿El difunto General Calles cometió la grave indiscreción? No, el tío de Matilde o que se la llevaron al campo y la hicieron pasar por una bella institutriz. Para que nadie se casara con ella por su dinero. Claro, claro, claro. Todos la creíamos institutriz. Sí, claro. Es decir que hasta yo, un joven estudiante mexicano recién llegadito de Rusia, cuando la vi, esa señorita se desinstitutriz. Y su tío, su tío un día mortificado fue y le confesó todo al perverso de Jacobo. Ah, miserable aquel. ¿Qué le dijo? Él le dijo, cuida mi sobrina que no es la institutriz y no es mi sobrina y no es pobre, es multimillonaria, no le voy a solicitar a nadie. Sí, y aquí fue por eso, fue por eso que Jacobo se casó con... No, no, no se casó. Me la robó la noche del baile en que yo le iba a proponer matrimonio. Sí, mientras tú bailabas y bailabas. Bailaba embelezado por aquella música que acompañaba el acelerado latido de mi corazón y que se emocionaba porque no podía más que imaginar un dulce sí de los labios de mi esposa, Matilde. ¡Matilde! 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 ¡Muy frío, muy frío! Gritaba la pobrecita de Matilde desde afuera que se lo estaba llevando aquel desgraciado. Tú báilele, que báilele. Me merezco la música.